¿Qué onda amigos? Vamos con otra parte más de El Rey Caballero que Regresó con un Dios. Nos toca el 79. Hamby Tung se ha derrumbado. Durante más de 20 años, 1.8 millones de creyentes se unieron. Un gran grupo que abarcaba el mundo político económico y el de los cazadores. El evento del impacto del cometa en el símbolo de Hamby Tung provocó un gran revuelo. ¡Dios mío! ¡El cometa va a caer! ¡Corre rápido! Odicia de última hora. Conferencia de prensa del maestro del gremio Hamby Tung. Nuestro gremio Hamby Tung procederá a fusionarse con el Santuario de los Dioses. Todos los activos serán donados a su majestad León Dragón y a Lionheart, el Semidios Viviente y el maestro del gremio del Santuario de los Dioses. Y las tropas de ataque bajo nuestro mando se unirán a los hombres de armas del santuario. Maestro del gremio Par Yon Shin, tengo una pregunta. Maestro Par Yon Shin, ¿es cierto eso? ¿Cuál es su relación con el Santuario de los Dioses? ¡Él es el verdadero salvador y el representante de los dioses! ¡Todos ustedes deben encontrar la fe verdadera! ¡Él es el salvador de este mundo! ¡Sí! ¡Tú que no! ¡Tú que no! Es la primera vez que veo este tipo de escena en la Tierra, así que es comprensible. ¡Tú que no! ¡Una situación científicamente imposible de realizar! Sir Spinner, ¿cuándo podemos empezar a trabajar? Necesitamos construir las instalaciones necesarias. Las principales instalaciones están en el Santuario de los Dioses. Lo que necesitamos de inmediato son 50 conjuntos de armaduras y espadas. Las lanzas y armaduras de caballos vendrán después. ¿Las armaduras de su majestad? ¿Qué demonios es eso? ¡Maldita sea! Por supuesto, mi armadura y la de Sir Spinner son la prioridad. Es necesario emplear las instalaciones. También es necesario tratar los asuntos legales relacionados. ¡Hay mucho por hacer! ¿Sí? Majestad, aquí está usted. ¿Qué sucede? El presidente de la Asociación de Cazadores y el Ministerio de Ciencia, Tecnológica y Comunicaciones han venido a verle. Majestad, ¿cómo ha estado todo este tiempo? Bien. Dios, Dios mío, el cometa. Ah, ministro Kim, ministro Kim. ¿Cómo? Ah, perdón por interrupción. Soy Kim Shin Chol, ministro de Ciencia y Tecnología y Comunicaciones. Es un honor conocerle, su majestad. ¿Ese cometa? ¿Qué es exactamente? El derecho de la propiedad de la estrella me pertenece. La invoqué yo. Como esperaba. Entonces, ¿realmente fue su majestad quien atrajo el cometa? Su majestad, ¿cómo piensa usar eso? Lo procesaré. Voy a fabricar espadas hermaduras para los caballeros. ¿Perdón? ¿Fabricará armas con ese valioso tesoro científico? Haga lo que desees, según sus deseos. Presidente de la Asociación, Gang Hyuk. He oído hablar de algo llamado la Gran Herrería Estelar por parte de Harry. Presidente Lee, presidente, entonces, ¿cuándo sería esta terminada? Ese es el material, ¿verdad? Así es. Majestad, entonces, para fundir algo de ese tamaño, ¿no se necesitarán instalaciones y procedimientos adecuados? Eso me han dicho. El gobierno se encargará de apoyarlo. Nos ocuparemos de los impuestos y los asuntos legales. Incluso si hay que promulgar alguna ley especial. Sí. Dime qué deseas. Es una parte del cometa y las armas que fabricará Sir Spinner, aunque siendo sincero... Me gustaría consultar algunas armas creadas por el herrero sagrado. Regalar una parte del cometa no es algo difícil. De hecho, ya tenía pensado regalárselo al presidente Han. Sin embargo, los productos creados en la Gran Herrería Estelar no pueden ser sacados. Aunque no alcanzan el nivel de las reliquias sagradas, son objetos de un valor comparable. Majestad, sobre Han Hari, quien fue enviada a su templo, ¿recibirá también los productos de la Gran Herrería Estelar? Supongo que sí. Entonces, cuando Hari se presente a la asociación, ¿no habrá problemas en que alguien los examine o que un evaluador analice los productos? Al fin y al cabo, Hari es nuestra empleada. En ese caso, no hay más opción. Como guste. Gracias, majestad. Ah, y además, hay un asunto importante aparte del cometa. Sí, ¿qué es? Esto es... ¿Podría echar un vistazo al video? ¿Este es un video del interior de la puerta? No, es un video de una batalla que tuvo lugar en Vietnam. Un incidente que ocurrió dentro de la tierra. No, no, no. ¡Sálvame! ¡Aaah! La espada maldita errante. El sexto portador de esa espada maldita, Chion Jiho. Ahora, se dirige al archipiélago japonés. ¿Estás bien? No, no lo estoy. ¿Ves? Eso te pasa por ignorar la alianza. Aún así, nosotros fuimos el núcleo de la reforma fiscal. No ignoré nada. Solo me sentía mal y no pude asistir. Todo es culpa de ese rey león, o rey del león, o como quiera que se llame ese tipo. Línea del gremio Fénix, Lee Jong-Hwan. Se fue involucrando poco a poco con el santuario de los dioses y empezó a cambiar gradualmente. ¡Maldita sea! Me duele el estómago otra vez. No, por favor. Si vas a ser bueno, sé bueno de una vez. ¿Por qué no simplemente te fusionas con el santuario de los dioses? Hanbit cayó esta vez. ¿Estás loca? Tengo una familia de la que hacerme cargo. Diecinueve billones. Fue cruzar la línea. Bueno, tienes razón en eso. No, Jong-Hwan. ¿Yuri? ¿Por qué no entran? ¿Cómo están? ¿Maestro Jun sigue igual? Así es. Línea del gremio, Jugun Medical. Sanadora de clase S. Jun Sua. Por cierto, ¿no aceptaste nuestro anuncio de suplementos vitamínicos? ¿Tenían uno? Ah, sí, eso. Rechazamos porque no encajaba con la imagen de nuestro gremio. ¿De qué era? Un tratamiento para la disfunción eréctil. Han llegado. Siéntate, Jong-Hwan. Yuri. Llegamos. Línea del gremio, Mu Jin. Park Jun Su. Línea del gremio, Chang Seon. Kan Jin Seon. No, parece que casi todos están aquí. Línea del gremio, León Dorado. Wang Jong-Hwa. Wang Yun-Chul. Línea del gremio, Jugun Medical. Jun Sua. Línea del gremio, Espada Divina. Jong Jin Su. Ah, Yuri. ¿Qué pasa con esa ropa tan desastrosa? No, lo corregiré de inmediato. Yuri, ponte esto ahora. Gracias, maestro del gremio. Bueno, ¿cuándo van a tener hijos ustedes dos? ¿Qué pasa con esa ropa tan desastrosa? Oh, no, señor. No tenemos esa clase de relación. Vaya. Estos jóvenes de hoy en día. Cuando se junta un hombre y una mujer tan guapos, deberían disfrutar de las relaciones entre hombre y mujer. Ah, en mis tiempos. A esa edad, ya tenía unos seis hijos. Increíble, señor Chun. No, sí, increíble. Y más que eso... Viejo testarudo. Basta. Voy a matar a ese desgraciado Chun Ji Ho. Así que ustedes hagan lo que quieran. Espere, señor Chun. Si lo decido tan rápido, no podemos... ¿Tienes algún problema con que yo me encargue de mi propio hijo? ¿Eh? Quiero irme a casa. Ahora que lo pienso... ¿No es este tipo también un viejo testarudo? El viejo testarudo y el rey de los tercos. ¡Apártate! La primera ofensiva comenzó con la exigencia del león de ocupar el asiento principal. El gran maestro espadachín coreano aún vivo, líder del gremio de la Nueva Espada, el gremio número uno en Corea. Chun Jin Su. Con trabajas de leyendas y títulos, sumando sus contribuciones al país. Se convirtió en una figura intocable en esta nación, un anciano al que nadie puede tocar. Su autoridad y poder son simplemente inalcanzables. Esto significa que Chun Jin Su, que ya era un conservador, solo se volvió más intransigente debido a su entorno. Sin embargo... ¡Apártate! ¿Qué? Estoy en la plenitud de mi vida, ¿y ya te has quedado sordo? ¿Qué? No, no. Este mocoso de... Ya tienes 300 años este año. ¿Qué? Dicen que los caballeros de Santo Grial no envejecen y su cuerpo permanece en su mejor momento. León 3002. Rey león del corazón de león. Hum. Sin duda, tiene 300 años. ¿Es verdad lo que dijo O'Kan Hyuk? Es cierto. ¿Es así? No, por favor, siéntese, anciano. Gracias, joven. El anciano conservador ha sido derrotado. No hay té. No te haré de inmediato. No. Su majestad, tal como dicen los rumores, es muy apuesto. Me llamó Jun Su. ¡Qué grosera es, presidente Jun! ¿Cómo se atreve a hablar primero en un lugar como este? ¿Y usted, por qué está actuando así? Park Jong, detente ahí. Sí, su majestad. ¿Qué pasa con él? ¿De verdad? Presidente O'Kan Hyuk, el tiempo de su majestad es más valioso que el oro. Sí, su majestad. Entonces, vayamos directo al grano. Hace 13 años, apareció un portal negro en Londres. Debido a la irracional dificultad del portal negro, ningún equipo de asalto logró conquistarla, convirtiéndose en el peor desastre. Recordando la terrible masacre de Shanghái, la Unión Europea despachó un equipo de asalto de rango S para intentar conquistar el portal en Londres. Su número era impactante, 24 de rango S. Además, participaron 1834 personas provenientes de los 32 gremios de 13 países europeos, compuestos por rangos A y B en una coalición sin precedentes. Liderados por el gran mago del reloj, el anciano Cornwall, lucharon ferozmente durante más de dos meses. El resultado fue un éxito. Fue el primer caso en el que se conquistó un portal negro. El problema vino después, ¿no es así? Exactamente. El ítem épico, exceso de carnicería. En los 30 años que siguieron al gran cataclismo. Fue la aparición del arma más poderosa. Después de una intensa disputa, el que ganó la subasta fue el gobierno británico. El precio de adjudicación en ese momento fue de 1.4 billones de wands, superando incluso el costo de un moderno buque de guerra. El ítem épico, exceso de carnicería, fue entregado al que en su tiempo era considerado el mejor espadachín. Fue prestado a James Spencer, líder del Gentleman League. Y entonces... Comenzó el gran desastre. 870.000 ciudadanos murieron. Y más de 600 cazadores perdieron la vida. Dicen que es un demonio de sexta generación. ¿Lograron eliminarlo? Sí, lograron derrotar al anfitrión, el caballero James. Pero la espada demoníaca logró escapar, se elevó hacia el cielo y desapareció. Vaya. Desde entonces, han estado repitiendo el proceso de encontrar un nuevo anfitrión y erradicarlo. Australia, México, Camboya, España. Finalmente, hace cuatro años en Corea, se le entregó al genio espadachín Cheong Ji-ho, quien estaba destinado a convertirse en el próximo líder del gremio Shim-gyon. Como habrás notado, su majestad, el hijo del actual líder del gremio Shim-gyon, Cheong Jin-su. Y también es el padre de Cheong So-gyon, quien fue acogida por su majestad. Entonces, aquí está la lista de gremios que participarán en la cacería de la espada demoníaca. Primero, el gremio Ma-shin-gyon y el Han-bi-tung, el gremio Shim-gyon, y los gremios León de Oro y Fénix. También me dejaré involucrar. ¿Y el anciano Kang-jin-syong también se hundirá? Así es. Entonces, ya está decidido. Aún sigo sintiéndome inseguro. ¿No hay nada que se pueda ganar? ¿Por qué dices que no hay nada? El honor queda. Se puede obtener gloria. Se puede establecer el deber de caballero y nobleza, y... Así continúa la vida de las personas comunes, que solo pueden apoyarse en ese muro. ¡No! ¡No! ¡Es verdaderamente un salvadón! ¡Este cuerpo humilde no puede contender su emoción! ¡No! ¡Qué palabras tan cálidas y preciosas! ¡No quiero involucrarme! Su majestad. ¿Qué tan impresionante es? Mi ojo no se ha equivocado. Entonces, respecto a la ayuda de 10 billones que Japón ha prestado como parte de la unión, deberíamos aceptarlo. Ah, sí. Entiendo. Y allí también habrá un rey, ¿verdad? Asegúrate de tener un canal de comunicación establecido. Sí, haré lo necesario con el gobierno. Por favor, cuídese, su majestad. ¿Dónde está el siguiente lugar? Vamos a ver a los cazadores que he preparado. Estoy seguro de que le encantarán al salvador. Oye. ¿Uye? Su majestad, rey león de corazón de león. ¿Qué ocurre? Ah. Tengo un favor que pedirle, su majestad. Sé que puede que no tenga derecho a hacerlo. Habla. Escucharé y juzgaré. Es algo relacionado con mi familia. Sabrá que mi nieta está en su gremio, ¿verdad? Sean So-yeon. Por favor, excluya a esa niña de esta cacería. So-yeon. Corre, So-yeon. Corre. No. Pssst. No. No. Vaya. Te encontré. No. No. Ahora, es cuando comienza. Esta es una oportunidad. Esta vez, de verdad. Oportunidad. Qué insolente eres. Así era el trato, ¿no? Sí, así era el trato. Mi vengador, ya te habrá enseñado algo. No intentes negociar con lo divino. Pero... Aún así, fui el único que aceptó tu insolente trato. A pesar de tu desconfianza, fui yo quien te dio poder. No tomes esa fortuna a la ligera. Ventasis, si te ofrezco el tributo que deseas, ¿podré convertirme también en una caballera del Santo Grial? Jack. Jack. ¿Caballera del Santo Grial? Escucha. Su significante karma no llega ni a rozar los topichos del Rey León. ¿De verdad crees que alguien como tú podría reemplazar a mi vengador? ¿Acaso su majestad también... ¿le pidió poder a Ventasis? Todavía no eres nada. Yo seré el único en ayudarte con tu venganza. Pero como te dije desde el principio, el precio será el mismo. En el momento en el que tu venganza se cumpla, tu alma será mía por toda la eternidad. Ustedes serán una de las fuerzas que formarán el pilar de nuestra alianza. Los que sean llamados, acérquense y reciban sus suministros. Harry, ¿Soyun también participará en esta batalla? Escuché que el anciano de la espada resplande... Escuché que el anciano de la espada resplandeciente se opuso. Sí, también le pregunté. Su majestad dijo que no era asunto suyo, que no tiene derecho a intervenir. ¿En serio? Siguiente. Han Hari, Chun Soo Ho, Kim Jae Hyuk y Chun Soo Jung, acérquense. Ahora es en su turno. Sus logros hasta ahora... han sido tal como esperaba. Especialmente tú, Han Hari. Sí. Los dioses aprecian a los puros. Has demostrado tu pureza y talento. Eres digna de ello. Te otorgo una espada y una lanza, una armadura ligera y una montura. Estas fueron forjadas por el caballero Spinner para que puedas sacar a relucir todo tu poder. Úsalas bien. Sí, sí. ¿Estas son armas de estrecha de acero? Vaya, no está mal para hacer esto. Ah, sirpetos. ¿Y Fomanim? Luchar como sacerdotisa de esta guerra. Conviértete en el fuego que consume a los enemigos. Entréjate al vasto océano y abraza un corazón lleno de devoción, fe y confianza. ¡No! ¡Oh, Dios mío! Esto es... Espada estelar bendecida por el fuego divino. Grado legendario. Detalles. La espada estelar ha sido bendecida con el poder del fuego por la deidad de la guerra y las llamas. Petos. Armadura estelar bendecida por las olas. Grado legendario. La armadura estelar ha sido bendecida con el poder de las olas por la deidad del mar y las olas. Foma. ¿Más son de grado legendario? ¿Legendario? Esto vale cientos de miles de millones. ¿No? ¿Acaso se puede siquiera poner un precio? Siguiente. Kim Jae-hyuk da un paso al frente. Kim Jae-hyuk. El poder del trueno descenderá sobre ti. Debes convertirte en el juez que ayude al Rey León a castigar a los malvados. Que tu justicia te proteja y que tu voluntad no vacile frente a los corruptos. Que incluso en los lugares más oscuros puedas llevar la luz inmortal. Johnson Young. Sí, su majestad. Tu abuelo ha pedido que te saquen de la expedición. ¿Qué es lo que tú deseas? Yo... Quiero participar en la batalla. No, debo participar. ¿De verdad? Entonces, así será. Vengadora. Acepto tu venganza. El regalo que se te ha dado reunirá la oscuridad de la destrucción. Solo yo... Cumpliré tu deseo. ¿Qué estás haciendo? No, gran vengador. Simplemente es el corazón de un maestro que se preocupa por el futuro de su discípula. ¿Su majestad león? Cordero perdido. Esta luz será tu salida. Síguela, Luz. ¿Qué estás haciendo, Luz? ¿Acaso ahora te interesa? Solo he cumplido el deseo de mi caballero, Oscuridad. Vengador. Cuando se trata de los humanos, siempre eres indulgente y muestras esa repugnante hipocresía. Soy el rey de los humanos. No. ¿Te refieres a cuando perdiste a tu hija? León Dragonia Lionheart. Heredero del rey, corazón de león y descendiente de Dragonia. No olvides que tu ancestro ganó su gloria en la oscuridad. No tengo presente, guardián ancestral. Jeon So Jeon. No olvides la misión que debes cumplir apoyándote en un rayo de luz. Solo en la fría oscuridad se conquistará la venganza. No lo olvides, pequeña vengadora. Presidente, esta es la lista del equipo que participará en la próxima incursión. Tráemela. Asociación de Cazadores de Japón. Presidente Kamiya Yasuo. Parece que el primer ministro está desesperado. Está intentando reclutar incluso a supervivientes extranjeros. Recientemente, la posición del gobierno se ha debilitado bastante. Sí, fui yo quien lo hizo así. Este país no es diferente de mi propio reino. Por cierto, el panteón realmente es tan impresionante. Da miedo, sin duda. Aunque no se puede comparar con la Asociación de Cazadores Nacional. El problema es que una organización así existe en un país vecino y hay seguidores de panteón apareciendo en nuestro país. Su capacidad de marketing es aterradora y además la oposición es sorprendentemente escasa. ¿Es posible algo así? No a menos que encontrar en todo internet no debería ser posible. Entonces haremos lo siguiente. Enviaremos a panteón a la vanguardia de esta primera operación. Corea no estará contenta con esto. Por supuesto, también debemos mostrar nuestra sinceridad. Informa que incluiremos tres equipos de incursión compuestos por rango S. Presidente, esos equipos de incursión... Sí. Últimamente me ha estado molestando, así que esto ha llegado en el momento adecuado. Cuando esta incursión termine, mi reino será aún más perfecto. Felicitaciones, presidente. Cuando lleguen, tendremos que organizar una gran recepción en su honor. Si los elogiamos adecuadamente, estarán encantados de ponerse a la cabeza creyendo que están logrando algo grandioso. Malta sea, me recuerda la visita de la realeza tailandesa. Espero que no ocurra nada fuera de lo común. Te lo advierto desde ahora, esto no es un juego político ni una lucha de poder. Este tipo realmente es un caso complicado. ¿Qué significa eso? Lo dije literalmente. No quiero que ocurra ningún incidente que provoque titulares como deterioro de las relaciones entre Japón y Corea o conflicto armado entre ambos países. Ni siquiera una sola línea de ese tipo. Me agota. Me gustaría que los trataran, bueno, como si fuera el emperador. Esto es en serio. ¿Qué es esta atmósfera? Wow, es como un verdadero emperador. No es solo elegancia autoridad, es algo más profundo. Algo que no se puede sentir en los gobernantes nominales de hoy en día. Es una diferencia absoluta de estatus. El pináculo de las clases. Saludo a su majestad, el rey Lionheart, y a la reina Ligieri de Esperov. Sí. ¿Eres tú el rey de este país? Su majestad es un sobreviviente, así que puede que no esté al tanto de la situación de su propio país. El primer ministro es el representante elegido por la mayoría del gabinete. El emperador está presente, pero en un papel ceremonial. Camilla. Soy Camilla, presidente de la Asociación de Cazadores de Japón. Es un honor conocerlos. ¿Cómo se atreve un plebeyo a intentar tocar el cuerpo de la realeza? Que alguien se lleve a este hombre de aquí. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a tratarme así en Japón? Es una falta de respeto. ¿Sabe usted a quién está tratando de esa manera? Asociación Nacional de Cazadores, rango S, Takeda. ¿Tengo que preocuparme por la posición de un simple matón? ¡No! ¿Esta presión? ¡Alguien deténgalo! Presidente Camilla, por favor, deténgase. Esto es grave. Parece que no han educado bien a su perro. Esa es la responsabilidad del dueño. ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos, presidente Kang Hyuk? Yo tampoco lo sé. ¡Moderito bárbaro! ¡No! ¡Informe urgente! ¡Es un informe urgente! Se dice que ha aparecido la espada demoníaca errante. ¿Qué dijiste? ¿Dónde? Es que... Dicen que está cruzando el mar sobre su espada. ¡No! 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 pueden ver, la espada demoníaca provocó un colapso de mazmorra en la puerta del Palacio del Dragón, y luego desapareció en el agua. ¿Colapso de mazmorra? ¿Es posible que ocurra algo tan fortuito? Según la información del equipo de vigilancia, el colapso de mazmorra ocurrió justo después de que la espada demoníaca entrara en la puerta. ¿Por qué apareció una puerta aquí? ¿Acaso la espada demoníaca convocó esa puerta? Por supuesto, es imposible. No es imposible. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Dije que no es imposible crear una puerta artificialmente. Esta es una situación de emergencia. Asegúrense de compartir toda la información necesaria. Betty, te pido que expliques. Entiendo, Su Majestad. ¿Sin Spinner me ayudaría? Sí, creo. ¿La pantalla? ¿Nos están hackeando ahora mismo? Hace aproximadamente cuatro semanas. Nuestro Gamio Panteón, junto a los cazadores de Estados Unidos, llevó a cabo una expedición en la puerta del Mar del Este. Allí comenzamos a cuestionar la naturaleza de la puerta, el sistema y las misiones otorgadas por éste. Finalmente llegamos a una conclusión. Determinamos que las puertas pueden ser fenómenos creados artificialmente. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Es una locura. Eso derrumba a todas las premisas de las expediciones de las puertas. Aún así, lo que tenemos que hacer no cambia. Prepárense para la defensa. Debemos estar listos para su desembarco y localizar la posición de la espada demoníaca. ¿Quién te utilizo para dar órdenes? Entendido. Sin embargo, la espada demoníaca es poderosa. Los monstruos que están a punto de desembarcar solo buscan distraernos. Por eso, formaremos una unidad especial que se movilizará en cuanto aparezca la espada. Así podrán unirse rápidamente si la situación lo requiere. Está bien, dejo los detalles en tus manos. Entonces. A partir de ahora, comenzaremos la operación para subyugar la espada demoníaca. Composición del operativo. Wakayama, Shikoku, Kyushu. Ruta de movimiento de la espada demoníaca. Wakayama, Asociación Nacional de Cazadores de Japón. Ciudad Koshi, Alianza de Gremes de Corea. Ciudad Miyazaki, Panteón. Hemos logrado detener el desembarco en Tokushima, Miyazaki y Wakayama. ¿De verdad? Hace 30 minutos. Corea fue bastante rápida. Parece que cayó un enorme bombardeo desde el cielo. Impresionante. ¿Habrá intervenido la reina? Takeda. No hemos recibido contacto del equipo 4. Deberías verificarlo. Sí, presidente. Iré de inmediato. ¿Será una falla en los dispositivos? ¡Maldición! ¿Será la espada demoníaca? No puede ser. ¿La espada demoníaca? No tiene sentido. ¿Cómo entró sin ser detectada? Han atacado a Nishimori. ¡Señor Takeda! ¡Los han eliminado a todos! ¡Maldita sea! Justo donde estaban nuestros cazadores. Takeda. El equipo 4 ha sido aniquilado. Parece que la espada demoníaca ha desembarcado. ¡Takeda! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¿Qué ocurre? ¡Haciendo de que algo saltó del barco hacia el exterior! ¿No será que...? ¿Acaso desembarcó al ser tragado por un monstruo para evitar ser detectado? ¿Por qué están haciendo algo tan inusual? ¡Takeda! ¡El equipo 2 también fue derrotado! ¿Qué? La lensa de gremios de Corea. La espada demoníaca ha aparecido. ¿Cuál es la ubicación? Es en Wakayama. Ya hay cazadores de rango S de Japón que han caído. ¡Maldita sea! ¿Ya? Los cazadores de Takeda están reuniendo a todos los equipos, excepto al gremio Panteón. ¿Qué? ¿Por qué Panteón no? Estaban a punto de desplegar, pero fueron derribados por un ataque de largo alcance de un monstruo. Se activó la habilidad de aversión a los ataques de distancia. ¡Esto es un desastre! Entonces, ¿no podemos simplemente no ir? ¿Qué tonterías estás diciendo? Oye, caballero, ¿por qué este avión es tan lento? ¡Acelera! ¡Es la máxima velocidad! Wakayama. Gracias por venir. Eso fue un verdadero desafío. ¿No habíamos acordado hacer una batalla de desgaste contra la espada demoníaca? El enemigo resultó ser más fuerte de lo que imaginábamos. Si nos hubiéramos separado, habríamos sido derrotados individualmente. Ya hemos perdido dos equipos. De todos modos, nosotros tenemos cinco, y Japón aún tiene cuatro. Eso es un total de nueve cazadores de rango S. ¿Por qué me excluyeron? ¿No es suficiente para enfrentarnos? Bueno, los cazadores de rango A también están cerca, alrededor de cien. No importa cuán poderosa sea la espada demoníaca, no debería ser un problema. ¡Cuidado! Es una masacre brutal. Una destrucción implacable. Soy el gran dios de la masacre, Akasha. Soy la destrucción de toda vida. Y bueno, ahora sí, lo voy a dejar por aquí. Estamos al día otra vez. Y ya saben, dejar su manito arriba, comentar, compartir. Y eso es todo por ahora. ¡Suscríbete al canal!